Música Amigos de Tevemos, que gusto me da saludarlos. El día de hoy nos acompañan de la compañía de teatro Julio Castillo, fundada desde 1988, orgullosamente guanajuatense. Ella es Yvonne, ella es Carmen. Las poquianchizas, bueno, tomamos este tema desde el 2019. Ajá. Lo estamos llevando como teatro documental, porque lo que nos interesa es esta cercanía con el público. De hecho, el espacio es completamente alternativo y toda hay una interacción entre los personajes con respecto a con el público. En este caso el público viene funcionando como el jurado. El jurado es el que está determinando, el que va a determinar cuál es la sanción hacia el caso. Se presenta toda la historia, pequeñas escenas, las más sobresalientes, desde luego, para poderlo ir armando el juicio de las poquianchizas. De hecho, es precisamente eso, el juicio. Es una obra que está documentada, que entre el equipo, Carmen, la directora, hicimos una investigación entre todos. Entonces, investigamos entre todos y no es una obra nada más tomada de algún texto, sino fundamentada incluso en los aspectos psicológicos, en los rasgos psicológicos de los personajes. Nos garantizan que la historia que acá se va a contar es auténtica. Sí. ¿No? Datos que en ningún otro lado han salido. Exactamente. Tuvimos la suerte de contactar con gente que estuvieron con ellas. Muy bien. Sí, entonces yo creo que eso enriqueció bastante, porque, por ejemplo, un abogado... ¿Cuándo va a iniciar la temporada? Tenemos ahorita soluciones el día 9, el 16, el foro Corazón de León, y el 23 en Foro Morir. Julio Castillo Teatro está en Facebook. Sí, ahí están los horarios, está todo tipo de información se encuentra ahí. Pues definitivamente una puesta en escena que ustedes no se pueden perder, porque acá lo están escuchando, que va a ser una historia jamás antes contada, y además orgullosamente guanajuatense. Felicidades a las dos. Bueno, pues ya saben, ingresen a sus redes sociales por acá están pasando, pues para que sepan el costo, los horarios y todo el detalle, pero que asistan, porque ya esto se retoma y se retoma con todo. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. 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 Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!